Suncrab, mula Esta es mi humilde morada Joder, humilde Yo comí a la espada, espada de cristal Escudo, escudo sagrado, ¿sabes? Sí, patala, espada de jodla Espada de energía Un gran espada Una comida, que me muero Te voy a dar cosas, mula Ojo, 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 ojo Wey es mamadísimo, wey A ver cómo me veo Eee ¿Qué tiene la espada? Daño de golpe, 11, wey Aspecto de minuto 2 Empuje, saqueo, respiración Filocuad, 5 Y rompibilidad, 3 Desamarrar, 4 Doble golpe What the fuck, el pico, wey Rompela dentro ¿Cómo se llama? Ojo, ojo, este pico El pico jamás visto, wey Levitador Con eso vuelas Uy, cómo vuelo Esto que... Eh Eh Click derecho Ah, me fui a la puta ¿Y cómo bajo? ¿Cómo? ¿Me vas a morir? Oh, nice ¿Y esto para qué es bacon? ¿Para qué es esto? Ojo, ¿esto qué es? Ah, es un caso de weaver ¿Por qué no me explotan? Te lo doy, mola Un bloque de protección para tu casa Uh, nice A ver, para que lo pongo aquí Esta piedra protege una zona de 75 por 75 bloques Desde la altura máxima hasta la mínima ¿Cómo está bacán eso, weyón? Espada grande, a ver ¿Cómo se ve de acá? Espada de cristal Joder, 15 de daño, weyón Está chetadísima ¿Me como todo? Me lo estoy comiendo todo Me lo como todo Pégame Uh, oh, nice Te mato, eh Te rajo Toma Abro Me hago daño Es como suena Joder, está chetadísimo Ni siquiera te bajo vida Un piñisco ¿Y te regenera ahí? ¡Hostia! ¡Casino! ¡Nos vamos al casino! Vale, quiero apostar El mapa del casino Ascensor para la ruleta Prueba tu suerte Y vuélvete ¿Por qué no puedo mover? Ahí sí Uno de los grandes millonarios, wey Quiero ser millonario Quiero ser millonario ¿Cómo pongo mil y ya está? ¿Así? ¿He chuparla? ¡Ah, miedo! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ahora sí! ¡Ah! 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 ¡Perdí mil! ¿Dos mil al rojo? Puta, ya puso al negro ¿Lo puedo cambiar? ¿Seguro Oscar? ¿Recién qué número salió? ¿Salió rojo o negro? Te voy a hacer caso, eh Te voy a hacer caso Al rojo Dos mil al rojo Dos mil al rojo No me jodas Oscar No te vuelvo a hacer caso A ver, salió negro Ahora sí que yo iría al rojo Te voy a volver a apostar dos mil Si pierdo, me voy a dormir Es para java, sí, eso es chido Es para java Mejor mañana, eh Quiero mañana compartir Bueno, no sé ¿Querés por la toada? Sí, a ver ¡Ostie bien! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Eh! Arriba, perro, carajo Eh, un, dos, tres Vale, tres mil Vamos Se recupera ¡Detente, carajo! ¡No! ¡Oscar! ¡Oscar! Tenés mala suerte, culiao Eh, ahora sí voy para el negro Y voy a apostar cinco mil No, cinco mil al negro Lo último Así, si gano, recupero lo que Lo que acabo de apostar Hay un total de dos apostas En esta ronda Que valen quince mil dólares ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Sí! Son monedas del juego A ver, salió el negro Dos veces, ¿no? No, recién salió antes Sí, yo voy al rojo ahora Vamos por 5k otra vez Sí, pero No, pero recién Acuérdate que había salido negro, ¿no? El del once ¿O era rojo? No me acuerdo, weón ¡No! ¡Ah! No me acuerdo Ahora ¡Vamoo! ¡Te dije! ¡Te dije, culiao! Tiene que eso, ¿eh? Tiene que eso Oscar, tiene que salir rojo, eh O sea, no me voy Ay, 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 ay Que si no pierdo diez mil Que si no pierdo diez mil Que si no pierdo diez mil, Oscar Oscar, que pierdo diez mil Si no sale rojo, eh Hazte de pega Y ahora voy A chuparla ¡Suscríbete al canal!